Bueno, pues precisamente nuestra compañera ha estado esta mañana con los alumnos que estudian diseño industrial y a ninguno le importaría ver alguna de sus ideas en el mercado en un futuro. Son alumnos que exponen sus trabajos en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. ¿Esto que tenemos aquí qué es? Se llama Evawire y es un dispositivo que en caso de emergencia, en un incendio, por ejemplo en un sitio público, ayuda a agrupar a la gente y que pueda salir junta y hacia la salida. Y no es el único que tienes porque con otro compañero también has ideado este otro que tenemos. Sí, bueno, estos dos proyectos los hemos desarrollado junto con otro compañero que se llama Alejandro y este es iRoad que lo vamos a presentar también mañana en Oviedo en un concurso internacional y aprovecha las corrientes de aire que generan los vehículos al pasar por las autovías y esa corriente ahí la convierte en energía eléctrica para alimentar farolas y semáforos que hay en las autopistas, en las autovías. Dos proyectos seleccionados en un certamen internacional, no está nada mal. Sí, bueno, el año pasado nos presentamos también a un concurso internacional, se llama James Dayson Award y quedamos finalistas y, bueno, a ver, muy contentos por toda la percusión que ha tenido estos proyectos. ¿Y vuestro junto con otras compañeras sería este proyecto? Sí, hemos realizado una plancha que consiste sobre todo en que tiene una zona transparente en el pico que permite que el usuario antes de planchar pueda ver las arrugas, de forma que evita plancharlas y que se marquen más. También hemos diseñado un marco que es mucho más ergonómico, por lo tanto, a la hora de sujetarla es más sencilla y la interfaz la hemos simplificado todo lo que hemos podido, porque la gente joven que empieza a planchar pues se tiene que leer las instrucciones y es bastante complicado. Y luego también tiene un depósito transparente para que el usuario pueda ver la cantidad de agua que tiene y atrás tiene un orificio para botones para poder planchar las zonas complicadas de las camisas. Veinte proyectos expuestos que tan solo son una pequeña muestra de todo lo que sale de las cabezas de los alumnos del grado de diseño industrial y desarrollo de producto. Sí, son cuatro cursos, tenemos unos 300 y pico estudiantes creo y al año calculamos que hacemos aproximadamente 400 proyectos. ¿Cuántos de esos proyectos podemos llegar nosotros a luego tener en casa, a comprar? Bueno, muchos de esos proyectos son el punto de partida para que después profesionalmente nuestros alumnos colaboren con empresas y demás, pero dentro de lo que es la titulación ya digamos que uno de cada cinco son proyectos que se hacen realmente con empresas en colaboración. En esta muestra tú estás por partida doble, en primer lugar con otros compañeros en esta tabla de planchado, podríamos decir. Sí, así es, es una mesa de planchado que tiene un brazo, cuando detecta la ropa sale evapora presión y entonces pues sea una forma de planchar más rápidamente y luego pues para las arrugas un poco más difíciles tendría una plancha pequeña que apoyarías encima de la mesa y ya pues la quitarías y eso sería. Es un extintor que trata de reducir a lo mejor esa carga que se tiene en el momento de ir rápido hacia un incendio incluso cuando estás apagando el fuego no tienes que estar soportando la carga y también algún punto en... Gracias. 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 Gracias.